¿Qué vas a hacer? Lo voy a sacar a ver si estoy en función. Ya tenemos que empezar con un cuaderno de oro. Lo voy a sacar para atrás y para adelante. Está en camisaje. Ok. ¿Qué vas a hacer? 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 ¿Qué tal, hermano? Un churro para adelante, otro que se siente que salga. Ya caen la mano. Un churro para adelante. 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 Un churro para adelante.